Música Ahora que soy mayor, recuerdo lo que yo hacía de una joven, que tenía un poder ya muy grande. La vida de entonces variaba a la de hoy. Mucho de entonces a aquella a hoy. Entonces era una cosa que vino en los años muy malos, los años 40, pues la guerra. Me ha salvado el tema de mi fotografía, mi oficio por la fotografía. Empezó en las redes sociales y a través de Facebook, pues tengo seis páginas de Facebook. Pues escribo lo que me va pasando en el día. Esas son las cosas que yo escribo. Porque también tengo muchos escritos a toda la gente, a mi madre, a mi padre, a Rafael, muchas cosas bonitas. Porque se murió en abril. Y como yo digo, que cuando el tiempo era más bonito fue cuando me dio. Cuando teníamos ya con tantas trampas como teníamos. Y cuando la terminamos para acá y vivíamos tan felices. Bueno, pasó lo que pasó. Se me fue. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, el llanto viene solo, pero la risa hay que buscarla. La maestra era muy severa, ¿eh? Arreaba castañar al momento que no te sabía comprar una bufetada. Ya que va. A mí me hizo un bulto y yo decía, ¿este bulto de qué será? Ay, pues yo no sé lo que es un like. ¿Está un like? Cuando suben una foto, no te dicen, pues me ha dado like tal persona. Eso es como que me gusta la foto. Pero no he hablado yo con nadie de eso. Si me ha sacado todos los trapos sucios míos, entonces no terminamos nunca. ¡Suscríbete al canal!